Nutrición, Aldivan, se llama el segundo libro que publicó hace muy poquito el licenciado Matías Marchetti, licenciado en nutrición, que nos acompaña hoy en Salud en Todas las Políticas. Matías, bienvenido. Placer enorme. ¿Cómo estás? Espectacular. Bueno, qué bueno, porque nosotros también queremos sentirnos espectaculares y tenemos entendido que estuviste estudiando, analizando, pensando y que llevas adelante toda una corriente a la hora de pensar en alimentarnos, que va al diván. ¿Por qué va al diván? A ver, ¿por qué? Me parece que es un momento para reflexionar, ¿no? Estamos tan acostumbrados a responder, actuar, y Instagram y las redes se están haciendo como que automaticemos todo, que reaccionemos a todo. Que sea un clic y te resuelven los problemas. Y en realidad estamos entrando en una vorágine del positivismo de que todo podés, pero en realidad tenemos 24 horas como siempre, trabajo, familia, y en esas cuestiones debilitamos lo más primordial, que es saber comer, organizarse, tener objetivos y deseos, entender cuál es el equilibrio, porque se vende mucho, ¿no? El equilibrio. Y quizás el equilibrio te puede decir una persona, no, pero comer no pasa nada, una vez no pasa nada, pero si una vez es el martes, una vez es el jueves, una vez es el sábado, otra vez el domingo, al final, ¿en qué estamos ordenándonos? ¿De qué equilibrio, hermano? Claro. Hablamos, ¿de qué equilibrio hablamos? Yo siempre digo que es la cabeza en el horno y los pies en el freezer. Eso no es equilibrio. Entonces de esa forma es entender que si vos tenés un orden y tenés placer por la comida, la coherencia es que después estés como vos quieras. O sea, en dos años, ¿cómo me voy a estar? Si estás cada vez más inflamado y te sentís peor, ese equilibrio me parece no está funcionando. ¿Y qué es lo que estamos haciendo mal entonces? Primero me parece que estamos dejando mucho la responsabilidad sobre los profesionales, sobre las industrias, sobre las personas que nos dicen qué hacer. Y no estamos poniendo en juego la mejor herramienta que tenemos, que es discreciionar qué me hace bien a mí para mi vida. Muchos me preguntan, pero el ayuno intermitente, la keto, bueno, pero ¿cómo es tu vida? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿A dónde querés ir? Y a partir de ahí se arma una estrategia para vos personalmente, y no que la dieta de moda es para todo el mundo. Claro, es un abordaje más integral el que estás proponiendo, que tiene que ver con también un equilibrio de vida en general, con objetivos, cómo son tus horarios, cómo es tu familia, cuál es tu trabajo, cuál es tu condición física, ¿no es cierto? Ya esto de las medidas incluso también para los nutricionistas se han vuelto un tanto relativas, no es todo exacto para todas las personas, aunque tengamos la misma edad y la misma altura y el mismo sexo. El peso no tiene por qué ser igual para todos. Y la base es que en un momento fue las tablas norteamericanas de Estados Unidos, o sea, nosotros no tenemos ni el patrón genético, ni las costumbres, y aparte, no quiero que me den un seguro de vida, o sea, no es mi objetivo en la vida, quizás sea mejorar en el deporte, mejorar el colesterol, pero siempre entendiendo que mi vida es una acción personal de decisiones, y necesito a alguien que me acompañe, a alguien que me coache, a alguien que me dé los instrumentos para que eso se realice, y no un nutricionista que te rete o que te diga que está mal o que está bien, o que tenés un permitido. Eso es buenísimo, porque si no es como que se limita a una dieta, al permitido, y hasta se nos vuelve, sí, automático, es cierto lo que decís. Es una cosa automática y a lo mejor esta red es conectada de nuestra vida, nuestra forma de alimentarnos. Y mal aprendido, porque cuando algo se transfiere sin un aprendizaje, y un coacheo, y una realidad, son mis fantasmas que yo ya tengo, sumado a los fantasmas nuevos que me estoy creando. Entonces, qué bueno sería que los profesionales de la medicina y de cualquier tipo de rasgo puedan empatizar y acompañar al paciente, y no simplemente darle órdenes o situaciones. ¿Y cómo se hace eso, Matías? ¿Cómo se acompaña integralmente a un paciente que necesita aprender a comer bien, que tiene sus características personales, que a lo mejor está un poco excedido de peso, que no está haciendo toda la actividad física que necesita para ser saludable, para estar perfecto, como los modelos que también nos venden y que ya no queremos comprar más? Total. ¿Cómo se hace? A ver, ¿cómo es un abordaje integral? En un primer momento se decían pacientes. Y eso ya amerita que te reto y vos obedeces y estás tranquilito. Bien. Ahora, participante, ya es como alguien que tiene una iniciativa, y yo lo llamo los enfocados. Que tienen un objetivo, un sistema y un acompañamiento donde puedan ir descifrando qué sienten, qué pasa, cómo se organizan, para tener un resultado. Entonces, ya no es más la balanza esa, la enemiga, que subí medio kilo, bajé medio kilo, sino que vos tenés parámetros de salud, por ejemplo, cierto perímetro de cintura, cierta altura y peso, y todas estas cuestiones que en conjunto te van señalando si está yendo bien o no está yendo mal. Porque una cosa es entender la nutrición como, bien, subiste un kilo, ya está mal, bajaste un kilo, ya está mal. Ahora, si ese kilo es de masa muscular, no es lo mismo que sea de grasa. Si ese kilo a vos te potencia en el rugby, no es lo mismo que ese kilo que te da colesterol. Entonces, es esto, es pegarnos en este sentido tan distanciado de la medicina, el paciente y el profesional, para acompañarnos y hacer otro nuevo mundo, otra nueva forma de ver las cosas que no son ni como las veía el profesional, ni el paciente o el enfocado cuando llegó. Claro. Pensaba cuando decías en esto de cómo se interpreta, hay una voz interior que nosotros también tenemos, los seres humanos. Una puede ser absolutamente, digamos, atravesada por la imagen que nos venden los estereotipos, las cuestiones aspiracionales. Por suerte empezamos a ver campañas publicitarias con gente real. Genial, total. Porque sobre todo para las mujeres, entiendo que para los hombres también, pero había sobre las mujeres una cosa especialmente puesta, donde si no tenías determinado cuerpo, no tenías cuerpo lindo. Claro. Y creo que los hombres también tienen esa carga. De ser súper machos, de ser grandes, de ser poderosos, de no llorar. O sea, tenemos un montón, una mochila gigante en los dos géneros, que está bueno juntos de construirlas para hacer algo nuevo, ¿no? Bien, entonces. Por un lado está esa voz social que nos condiciona mucho. Por otro lado está la voz interna, Matías, que hace que uno se sienta mejor cuando estás con determinado peso y con determinada actividad física y con determinada dieta alimentaria. Y te sientas no tan bien cuando estás un poquito excedido o cuando estás con más peso del adecuado, cuando no estás haciendo tanta actividad física. A esa voz hay que escucharla. Porque digo, no tiene que ver con que no, no, yo quiero tener la cinturita chiquitita y quiero pesar cinco kilos menos. Porque no, no, es que yo no me siento bien con este peso. Quisiera estar un poco mejor, más liviana te diría yo. Quisiera comer un poquito más saludable, ¿cómo hago? ¿Qué alimentos incorporo? Y me gustaría hacer un poco más de actividad física, pero me cuesta encontrar el espacio en el día. ¿Vos me podés ayudar a organizar todo esto? Totalmente. A eso iba. La intención es que puedas hacer un parate. Claro. Si tenés, a la mañana no tenés energía, si los lunes los odiás porque estás roto. Y hay un montón de cosas que nos acostumbramos, porque tenemos un año, ya nos dan las vainillas y todas las cosas que tienen un montón de energía que no utilizamos. Y lo importante de todo esto es que si probás una semana antiinflamatoria, donde empezás a sentirte que te levantás a la mañana sin apagar al despertador, que te sentís con energía, que te sentís que estás desinflamado, que esa forma en que cognitivamente empezás a ver las cosas no está tan anestesiada. O sea, si ves todos los beneficios, después no termina siendo un prohibido. Cuando decís, no elijo comerme esto, sino que decís, elijo sentirme bien. Siempre que estés en esa postura, va a ser justamente para empoderarte y sentirte bien. Y no algo patológico que te haga sentir como que la restricción es el camino. O sea, la comida es una potenciadora, pero hay que estar organizado y tener objetivos. Claro. Y como vos decís, cuando uno empieza a sentirse bien, es donde valora entonces eso. Hablemos ahora de los alimentos. Ya entendimos el abordaje integral que estás planteando, que tiene que ver, como decís, con las condiciones de la persona, con las posibilidades, con los deseos, con lo que le gusta más, le gusta menos. ¿Qué pasa con los alimentos, Matías? ¿Hay alimentos que están bien, hay alimentos que están mal? Sobre la nutrición, volvemos a frutas y verduras y proteínas e hidratos. ¿Cómo es esto? Hay una frase que me gusta mucho, que es, nada es veneno, todo es veneno, lo importante es la dosis. Ahora, la construcción que, desde nuestros padres, que los ultraprocesados nos iban a salvar con esos alimentos verdes, que no engordaban y podías comer lo que quieras, se targiversó un punto consumismo, donde hoy en día no está tan bueno y no es para confiar hasta que venga el etiquetado frontal y todas estas cuestiones, estas medidas, para que la gente empiece a entender que está consumiendo realmente. Y me parece volver a las bases de las frutas, las verduras, las carnes magras, las legumbres. Ahora, no hace falta comer aburrido. Hay un montón de recetas que vos podés transformar las recetas tradicionales en recetas mucho más copadas porque el placer es el paladar que se va acostumbrando. Y si estás anestesiado con ultraprocesados, que son hiperpalatables y llenos de azúcar y sal, es obvio que después de un chocolate, una manzana no te parece sabrosa. Pero hay un punto justo, y justamente es a partir de que tengas una salud integral y tus objetivos que se están cumpliendo, donde podés mechar entre el placer y donde te sentís bien. Bien, primer punto, que esto ya se viene escuchando, no a los alimentos procesados, evitarlos. Los etiquetados frontales nos van a permitir entender qué comemos. El tema no es no, es vos sos consciente que eso te hace, o sea, que te va a inflamar y te lo querés comer, disfrutalo, porque es placer. Ahora, el tema es cuando alguien dice que es no. Es como un prohibido que después te da deseo, te da un montón de rollos. Pulpa. Pulpa. Entonces, no, esperá, yo tengo un 80% de mi planificación perfecta, entonces fin de semana me voy a tomar una cerveza, me como una hamburguesa, lo disfruto, cada comida es una oportunidad, sigo como si nada. Eso es distinto a decir no, chau, te he procesado, te agarra el ortorex. Si tenés razón, porque no, no es por ahí, no es lo prohibido. Lo prohibido dijimos que no, es cierto. Es tener conciencia de lo que estamos comiendo y cuándo elegimos comerlo. Perfecto. ¿Está bueno volver a preparar en casa cosas? ¿Eso siempre es una buena opción? Sería fantástico y hay un montón de recetas que uno cree que son difíciles, pero en realidad se hacen más rápido que unos fideos. O sea, unos fideos te tardan 10 minutos. Sí. Ahora, llamás al delivery, pedís, por ejemplo, una carne magra, unas lentejas, las fraccionás, sacás del freezer, no sé, arveja, chaucha, también. Y te hacés las viandas para toda la semana. Hay que organizarse entonces. Eso, exactamente. Cuando uno se organiza, hoy en día la enfermedad que más todo el mundo está ansioso, dice, no sé qué hacer, estoy todo el tiempo ansioso, quiero comer mucho la noche, no sé qué me pasa, no puedo organizarme. Bueno, justamente la previsibilidad y el orden es lo que va a calmar esa ansiedad, porque si estamos 7 días sin comer y vivimos, ¿qué te parece si 2 o 3 horas no podés consumir un alimento porque estás en la calle y vas a comer un turrón? Mejor simplemente tomarte un agua mineral y llegar a tu casa y comer lo necesario. Y a lo mejor organizarnos para tener en nuestro freezer opciones de alimentos, verduras y demás que nos permitan, o proteínas, armar una buena comida. Pensaba en los chicos, esto que vos lo mencionaste a la entrada, ¿no? Con los chicos es como una lucha permanente porque tienen una tentación enorme de... Cambió todo, cambió todo porque antes yo, cuando era joven, salía a pataparrear todo el día, estaba en la calle, fútbol. Sí, exacto. Ahora estábamos de otra manera. Claro, están todos en casa, a no ser que hagan una actividad dos veces por semana de actividad física, es compu, tablet y todas estas cuestiones, sumado a golosinas hiperpalatables que, o sea, hay 20 tipos de alfajores, o sea, ya entendemos que hay algo raro. Y esa cosa de los abuelos y de algunos padres que dicen, bueno, pero ¿por qué chico que aproveche? Es el problema de entender que la medicina se usa cuando te lastimas. O sea, es prevenir para que también de grande no tenga que ir al nutricionista para que le enseñe a comer porque ya sabe comer desde la familia, desde la casa. Aparte, sus órganos se forman bien. Increíble. Si a vos te hace, por ejemplo, un alfajor, te hace un pico insulínico, imagínate un cuerpito de 20 kilos, o sea, todo eso, después el pibe lo va saltando como loco, y decís, ¿qué le pasa a este chico? Bueno, es entender un poco eso, pero no es para alarmarse ni que en un cumpleaños, o sea, es simplemente entender que tiene que tener la nutrición completa y el placer bien también organizado, y que él también entienda cuando elige el placer, y no que sea todos los días porque sí. Yo pienso que en un momento determinado, pasa que es mucho esfuerzo, empiezan a darse cuenta de la diferencia de cómo se sienten cuando comen comida chatarra o vienen de un cumpleaños, a cuando comen saludable. Lo que pasa es que, Matías, es una lucha desigual, porque todavía a los papás nos falta mucha educación, porque, ¿sabés qué? Es más fácil encajar el snack de unas papitas fritas empaquetadas y después un alfajor para el segundo snack, que cortar frutas, preparar... Muchos colegios te dan dos kilos de galletitas por semana, o sea, te piden cosas así, vos decís, escúchame, todo eso va a estar en el pibe, y es alta energía, bajo en nutrientes, o sea, no es que le aporte algo para crecer. Nada, cero. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos coman frutas y verduras y bancar la parada aún cuando todavía hay muchos que llevan alfajor y las papitas fritas en paquete? Sí, este es el gran desafío que tenemos ahora, que es la coherencia. Terrible. Es lo que hacen los padres, los chicos lo van a repetir. Entonces, cuando uno le dice, toma el brócoli, es claro que va a entender algo raro. Entonces, cuando uno hace con salud y se siente bien, se siente vital, los chicos son más de copiar que realmente de la palabra. Entonces, es tener una casa abundante en opciones, donde cuando tienen hambre, tengan la frutera y tengan todas estas cuestiones donde se les haga algo habitual. Y desde el ejemplo, y desde la comida, generalmente me hablan mucho de esto, no, yo hago cinco platos, porque a este no le gusta esto. No. Bueno, eso es educación alimentaria, es como que la responsable o el responsable o los dos que tengan ganas de hacer la cocina y el trabajo de cocinar y todas estas cuestiones, generen un sistema que a todos les guste como estructura y se comparta y después empiezan las particulares. No sé, uno hace deporte, a él le va a dar más cantidad de energía, el otro está cuidándose, entonces más ensaladita, pero siempre entendiendo que tenemos que hacer que en cascada caiga toda esa información desde el placer y lo bien que nos sentimos nosotros, y no de inflamaciones y estas cuestiones, y hasta quizás recompensas o castigos y un montón de cosas que se hacen con la alimentación en los chicos. Claro, es un abordaje mucho más integral, es cierto, para lograr un cambio de conciencia. Lo que pasa es que, bueno, es una batalla que requiere insistir una vez y otra vez. Me decían, no es una vez, bueno, vos lo sabrás como profesional. Y no se gana, no es que vas a ganar, vos simplemente con el ejemplo vas a ir construyendo y un día va a hacer una cosita, otro día le gustó el melón, otro día... Y de esa forma su cabeza va a dejar esta cosa del miedo a lo nuevo para empezar a aceptar, a sentirse bien, a nutrirse, y hay una onda también que se puede uno sentir de muchas personas que también les gusta sentirse bien, y no es como antes que te vean con una banana y te decían, ay, qué bajón, y era más peor de tener las galletitas. Entonces quizás es eso, es entender que se puede cambiar porque algo está cambiando, porque hay un ruido del 65% sobre peso y obesidad en Latinoamérica que no cuadra. Y digamos, y se empieza volviendo a las fuentes, básicamente, volviendo a lo más simple, a lo más natural. Totalmente. Bien, y la actividad física también fundamental y acorde a cada uno. Y volver a eso más simple y más natural, o sea, nosotros cuando éramos animalitos, nos levantábamos y no teníamos una heladera con un millón de calorías. Íbamos hasta el río y ahí conseguíamos el agua, juntábamos huevitos, frutitas, entonces fíjate que levantarse y llenarse de calorías, automáticamente el cerebro dice, bueno, si ya tenés todas las calorías, andate a dormir, no tenés energía, al contrario, sentís como que ya estás roto a las 11 de la mañana. Entonces, esto es un poco, es el proceso, es entender que hay que acompañarlo con actividad física porque el movimiento también libera hormonas y sustancias desinflamatorias que acompañan una alimentación consciente. Matías, gracias, súper interesante y vamos a leer tu libro, Nutrición... Ay, perdón. Nutrición al diván. Nutrición al diván, no veo nada, sin lente, se nota, no sé por qué no me los pongo. Nutrición al diván, gracias por acompañarnos, Matías Marquetti, licenciado en nutrición. Nos encontramos la próxima semana, no hay más tiempo, somos saludos en todas las políticas. Gracias.